Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link Sebas ARG Para un 6% OFF A ver, a ver, a ver, las chicas que le gusta Menear la colales Bienvenidos amigos Nuevo video de Rulanga Rusa Ruleta Rusa is back Ahí lo ven, 10 sobres Especiales de Food Draft ¿Cómo los conseguís? ¿Cómo los conseguís? ¿Cómo los conseguís? Los consigo en Food Draft Amigos, no me los regalan Entre todos esos 10 tengo uno de 50k Que al abrir los primeros 5 Me va a quedar para el segundo video ¿Cuándo vas a hacer el segundo video? Si este video llega A mil likes Hay Rulanga Rusa o Ruleta Rusa Como más te guste Con ese bendito sobre de 50k ¿Qué sobres vas a eliminar en la Ruleta Rusa De hoy? Voy a eliminar los sobres 1, 2 y 4 Porque mi amigo Mitch me dijo que debía Eliminar esos sobres ¿Por qué lo elegí a Mitch? Porque claro, claro Lo voy a reclamar a alguien que no conozco No, si me llega a salir el tiro por la culata Me llega a salir un Ronaldo DC Me llega a salir una Alaba MCD Un Bale SD Ya sé a quién le tengo que reclamar Nada más y nada menos que al señor Mitch A ver 1, 2 y 4 a descartar 3 y 5 son míos Antes de comenzar Recuerden amigos que si quieren comprar monedas En la descripción está absolutamente toda la información para comprar las mejores monedas En la mejor página y con el mejor sistema de entrega En la información van a encontrar link de compra, tutorial de cómo comprar las monedas Y el código de descuento También recuerden que pueden seguirme en Instagram, Twitter, Facebook y demás Absolutamente todas mis redes sociales las encuentran en la descripción del video Eso nos permite estar mejor conectados Basta de vueltas hermano Basta de vueltas Primer sobre lo tengo que descartar Segundo sobre lo tengo que descartar 3 y 5 son míos Y el 4 vuela ¿Ok? Vamos con el primero Vamos a ver qué onda Te lo pido por el amor de Dios Esport O sea No es el momento de mandarme algo Bien Bien Portero Víctor 80 Todo esto así como lo ven Ivanovic Todo esto así como lo ven Lo tengo que descartar No va a haber ningún tipo de problema Seleccionamos y eliminamos Y recibimos 2.978 monedas Vamos a abrir el sobre Lo primero que quiero decirle a Esport Que muy lindo diseño de sobre Pero que no quiero nada No me mandes nada hermano Segundo sobre Segundo sobre que debo descartar Esport Ojo Bien Leyenda no oficial Gerard Bueno esto no lo puedo descartar Así que lo voy a tener que canjear Y todo esto Absolutamente todo esto Gerard, Fuego y Daineli Se van Pal tacho de basura hermano Tercer sobre Esport Quiero la papa La papa La papa Is coming Esport Ahora si hermano Es momento de enviarme Por el tubo y la cañería Lo que me pertenece Extremo Izquierdo Napoli Insigne Y bien No está mal El sobre Que sigue Es otro mega sobre El cual voy a tener que descartar Muchachos Ojo y Sport Con lo que me mandas Mega sobre Posta estoy cagado Mega sobre No estamos hablando de chiquitas Podría haber sido Chiellini Y era peor Este sobre se tiene que descartar Villa Matip Contrato por aquí Contrato por allá Posiciones por aquí Posiciones por allá Y todo esto Señores y señores Se descarta Y finalmente Claro Finalmente uno llega Al último sobre Con una felicidad Porque sabe que le pertenece Recuerden amigos Me quedan Cinco sobres Una vez que abra este Pero la condición Que pongo Para volver a hacer Una ruleta rusa Es que cuando ustedes Estén viendo este video Que yo todavía no edité Pero que ustedes Van a estar viendo Porque cuando ustedes Estén viendo Yo ya habré editado Mil likes Mil likes Y automáticamente Cuando llegue el mil A mi me llaman De youtube Y me dicen Hola Escuchame Mirá que la rula Llegó a mil Lo pongo a grabar De toque O sea De toque Yo tengo palabras De toque Me lo pongo a grabar Último sobre Este sobre me pertenece Confianza ¿Por qué? Porque voy a parar Con el pecho La bomba que me mande E-Sport Así que ya saben Si quieren ver Los cinco restantes Rompan ese botón de like Suscríbanse al canal Que me ayuda mucho A seguir creciendo E-A Es el momento De enviar la papa hermano Es el momento La papa es ahora Papa is coming Y No Borja Valero Descarto 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 Todo esto Se descarta Y todo esto Lo manda el club Para hacerlo Monedillas Hemos llegado Al final The final Is here Ok De No se hablar En otro idioma A ver Acá Ustedes ven 5 en rojito 5 sobres No quiero chapear Pero Este sobre Señoras y señores Es de 50k A ver si soy claro Hermano 50k Sobres de jugadores Únicos 12 jugadores 12 únicos Si este video Que están viendo Llegan los 1000 likes Vengo Y lo abro Así De una Amigos Esto ha sido todo Like Suscribirse No olviden Que si quieren Comprar monedas En la descripción Del video Van a encontrar Absolutamente Toda la información Lo mismo Que todas Mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Y Curicullu O sea Ahí Nos podemos Comunicar Mucho más rápido Porque en Youtube El tema de la respuesta Es más compleja Las otras redes Son un poquito mejores Amigos Espero que se hayan divertido Próxima ruleta Nos vemos en breve Va a depender de ustedes Así que Me alegro Que hayan estado aquí Y nos vemos En el próximo Video